Hola alumnos, soy la docente Caterin Yechechimpicón del curso de Geografía. El tema que vamos a desarrollar es Sistema Planetario Solar, Planetas Enanos y Cuerpos Celestes. Tenemos los planetas enanos, la clasificación fue creada el 24 de agosto del 2006. Son cuerpos que orbitan alrededor del Sol y presentan las siguientes características. No tienen suficiente masa, tenemos acá son cuerpos celestes del Sistema Solar que no han limpiado la vecindad de su órbita y no tienen suficiente masa para que la gravedad les otorgue una forma esférica. No son satélites de otros planetas. Y orbitan alrededor del Sol, como cualquier otro planeta. Tenemos que actualmente se van a reconocer 5 planetas enanos, en las que tenemos a Plutón, a Ceres, a Makemake y a Jaumea, reconocidos en el 2008. Tenemos a Plutón, tenemos que su nombre es homónimo, al dios de los infiernos, al dios de la mitología romana. Plutón, pertenece al cinturón de Kuiper, es parte del sistema planetario doble, junto a su satélite Caronte. Tenemos que es el segundo más grande de los planetas enanos, Plutón, y su atmósfera va a ser muy tenuo. Fue descubierto el 18 de febrero de 1830 por el astrónomo norteamericano Clyde Williams Tombauss. Tenemos así que este planeta va a destacar o es conocido como el dios del inframundo o dios de los infiernos. También es el segundo más grande de los planetas enanos y posee el satélite, su satélite que es Caronte. Debido a que no ha completado su masa es por eso que no llega a ser un planeta del sistema planetario solar. Tenemos Ceres, recibe su nombre en honor a la diosa romana Ceres. Es el más pequeño de los planetas enanos y se ubica en el cinturón de asteroides. Su atmósfera es tenua. Tenemos que fue descubierto el primero de enero de 1801 por Juxi Plasi. Se cree que su superficie es cálida y que podría tener una débil atmósfera. Vamos a visualizar aquí a otro de los planetas enanos que es Eris. Nombre de la diosa griega de la discordia. Es el más grande de los planetas enanos que va a ser Eris y su satélite se denomina Dysnomia. Es un objeto rojizo bastante brilloso. Acá se puede visualizar. Tenemos que es el más grande de los planetas enanos. Y fue descubierta el 8 de enero del 2005 por un equipo de investigadores. Ahora vamos a ver el planeta enano Maki Maki. Tenemos a Maki Maki, que significa Dios Creador. Deidad, es la deidad polinésica. Presente en la mitología pascuense, Maki Maki, el Dios Creador. Es el tercero más grande del planeta enano. Posee dos satélites, Iakha y Namaka. Tenemos que se va a encontrar en el cinturón de Kuiper. Y es así como este planeta enano va a destacar por ser el tercero más grande. Vamos a ver ahora a Jaumea. En la mitología hawaianas, Jaumea es la diosa de la fertilidad y de los partos. Jaumea es el segundo más pequeño de los planetas enanos y va a poseer agua congelada en su superficie. Y va a presentar también anillos. Entonces Jaumea va a destacar por ser el segundo más pequeño de los planetas enanos. Y por poseer agua congelada en su superficie. Ahora vamos a ver los asteroides. Su etimológicamente asteroides significa pequeño planeta. Denominado también planetoide. También tenemos que la mayoría de ellos se va a encontrar entre Marte y Júpiter. Y se calcula que pueden ser un aproximado de 40.000 asteroides. Los que hay en todas formas y en todos los tamaños. En cuanto a su origen, la teoría más aceptada es la que indica que corresponden a un planeta que no llegó a formarse por efectos del campo gravitacional de Júpiter. Existen los de tipo rocoso que van a contener un 99% y los de tipo metálico que contienen el 10%. Es decir, nosotros cómo vamos a tener a los asteroides que son conocidos también como pequeño planeta o planetoides. Vamos a ver los asteroides que destacan son Eros, que es deforme y alargado, que se va a ubicar dentro de la órbita de Marte y fue descubierto en 1898. Y Carro, que es el más próximo al Sol, descubierto en 1948 por Walter Badet, 27 millones de kilómetros que va a marcar. Y tenemos Hidalgo, que gira en torno a la órbita de Saturno. Vesta, que es el más brillante y el segundo más grande asteroide. Palas, que es el más grande, teniendo 550 kilómetros de diámetro. Tenemos a Palas, que es el más grande. Vesta, que es el más brillante. Hidalgo, que va a girar en torno a la órbita de Saturno. Y Carro, que es el más próximo al Sol. Y no olvidarnos de Cleopatra, que tiene 217 kilómetros de largo y 94 kilómetros de ancho. Y que fue descubierto en 1980 y va a presentar forma de huesos, el asteroide Cleopatra. Tenemos que ahora Eros va a ser el deforme y alargado, que se va a ubicar dentro de la órbita de Marte. Esos son los asteroides que más van a destacar en nuestro sistema planetario solar. Con relación a los satélites. La palabra satélites, vamos a ver el significado de esta palabra, su etimología, que es satélite, acompañante. Tenemos entonces que los satélites son astros que no poseen luz propia, pudiendo ser observados, porque van a reflejar la luz del Sol, luz solar. Dicha condición se denomina albedo, que en latín significa blancura. Que entonces, gracias a esta luz solar, ellos van a poder iluminar. Así es como vamos a tener los satélites más importantes de cada planeta. En Tierra tenemos nuestro satélite, Selene, conocido también como Luna. Luna, ¿no? En Marte tenemos a Phobos, Deimos. En Júpiter tenemos a Io, que es el más cercano a Júpiter. A Europa. Tenemos a Gamínides. Tenemos aquí a Júpiter, Io, que es el más cercano a Júpiter. A Europa, que es el más pequeño. Gamínides, que va a ser el satélite más grande que presenta. Y Calisto, que va a ser el más alejado con relación a su planeta. Tenemos a Saturno. Amimas, que es el más cercano, Encelado. Después tenemos a Tetis, Dione, Rhea. Y tenemos a Titán, que es la luna más grande que va a presentar. Luego tenemos Iperión, Lapeto y Phoebe. Que va a ser el más alejado, que va a tener distancia más con relación a su planeta Saturno. Luego tenemos en Urano, el más cercano que es Poon. Tenemos a Miranda. Tenemos a Arial, Umbriel, Titania y Oberon, que es el más alejado. Tenemos también el Plutón, que va a tener a su luna o a su satélite, Caronte. Y Eris, tenemos a Adisnome. Pero con relación a Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, son planetas. Tenemos a Plutón, planeta enano, que también va a presentar lunas, igual que Eris. Entonces, alumnos, ahí tenemos los planetas enanos y los cuerpos pequeños que van a presentar nuestro sistema planetario solar. Gracias. 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 Gracias.